La Palabra del Señor Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, cuando estamos hablando del pecado, nosotros estamos hablando del aspecto moral. Amba es el aspecto moral, es la moralidad. Y tenemos que comparar con otra palabrita para que entendamos mejor. Lo ético quiere decir lo principal, es decir, los principios que nosotros tenemos como enunciados. No robar, no matar, no mentir, no levantar falso testimonio, no deseas la mujer de tu prójimo, honrar Padre. Eso es lo ético, esos son los principios, los valores que se nos presentan. Y ahora miramos la moralidad. ¿Qué es la moral con respecto a la ética? La moral quiere decir cuando entra tu decisión. Sobre estos principios, yo ahora comienzo a moverme y digo Entonces, tu moral, porque sos vos el que estás decidiendo y estás robando. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la moralidad. Que tenemos que vivir de acuerdo a esa propuesta del Evangelio. Si nosotros vivimos la propuesta del Evangelio, no vamos a vivir como muchos piensan que la religión es para mirar el cielo y los angelitos. La religión es religarse con tu esencia, religarte con tu realidad y decir Y entonces le estás empobreciendo a la gente, al país y a quien sea, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a ser concretos y vamos a ponernos ante Dios Que la bendición de Dios nos bendiga, nos dé la fuerza para salir de toda corrupción y salir de toda mentira El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.